Ya me estoy sintiendo muy borracho Las penas me tienen sin cuidado Quiero desahogarme en las botellas Arriba las copas de licor No me culpen si esta noche me desgacho Lo que pidan las mujeres yo lo pago No me vengan a decir que soy un vago Que si me consigo un peso es pa' gastarlo Oiga cantinero Yo no se porque es que cuando me los tomo A todas las peor buenas Por tanto licor en las penas Es que todas me gustan, me envuelven, me matan A mi me venena No me resisto a su aroma Fácil me incitan a pecar Los tragos me descontrolan Me llevan a cometer lo ilegal No me resisto a su aroma Fácil me incitan a pecar Los tragos me descontrolan Los tragos me descontrolan Me llevan a cometer lo ilegal A todas las peor buenas Por tanto licor en las penas Es que todas me gustan Me envuelven, me envuelven, me matan Su amor me condena A todas las peor buenas Por tanto licor en las penas Por tanto licor en las penas Ese es mi problema ¡No!